Hola a todos, en el día de hoy vamos a elaborar unas ricas y deliciosas empanadas de verduras. Los ingredientes son papá, tenemos zanahoria, espinacas, ajo, cebolla y nuestra masa de harina. Una particularidad de estas empanadas en el día de hoy es que son al horno, no son fritas bajo ningún aceite y es muy fácil de hacer. Doblamos la masa de esta forma y luego cortamos. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Y acá tenemos una especie de empanada, ¿no? Bueno, la ponemos en la lata para meter al horno y en unos minutos estaremos...